Perdona Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben qué tan mal lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo dímelo Y si tengo que partir Perdona Perdona Es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, tan solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú